Hola amigos, buenos días. Este vídeo os va a ser tremendamente práctico, ya lo veréis, porque os voy a explicar cómo podéis, por una parte, bañar a vuestro perro con bicarbonato, de manera que obtendremos unos beneficios que no se obtienen de otra manera en el baño tradicional, pero es que además utilizaremos también el bicarbonato para bañar a nuestro perro sin agua, es decir, en seco, cosa que os va a ser tremendamente útil y práctico en multitud de circunstancias, también os las explicaré, pero es que, por último, al final del vídeo, os contaré toda una serie de consejos útiles del día a día, que seguramente no pensáis que se puede utilizar el bicarbonato para eso, y que son muy prácticos en el día a día de vuestro perro, ¿vale? Pues no me enrollo más, y a por ellos. ¿Cómo debemos bañar a un perro paso a paso con bicarbonato? Pues es muy sencillo, tan sencillo como que cojáis una olla de cocina, pongáis un litro de agua, lo llevéis a calentar, no hace falta que hierva, y le añadáis tres cucharadas soperas de bicarbonato. Lo removéis bien removido, dejáis luego que se atempere, no pongáis esta dilución tremendamente caliente sobre la piel del perro, y una vez que esté ya tibio, el perro en la mañana, rociáis todo su cuerpo, lo impregnáis, lo masajeáis. Es muy bueno que el bicarbonato llegue hasta la superficie de la piel, que no se quede en la parte superior del pelaje. Luego, aclaráis, pasados esos 10-15 minutos, aplicáis el gel o el champú normal y volvéis a aclarar. Ya luego pasamos al secado. Secado sabéis que, primero, con toalla quitando el exceso de agua, y muy importante, secar bien el pelo. No es bueno que queden restos de agua sobre la superficie del perro. Así como nosotros, como humanos, es algo que lo toleramos mejor, en el perro, si no se seca bien con un secador o al sol de mediodía, aparecen luego problemas posibles de hongos, de mala secia y demás, que no son del todo aconsejables. Es muy importante el secado. ¿Qué beneficio nos aporta este tipo de baño en el perro? Pues son múltiples, múltiples. Primero, actúa contra los parásitos, pulgas, jarrapatas, ácaros, etc. Segundo, nos hace que el perro, durante más tiempo, no vuelva a oler a perro, que no te vuelva a tener la casa ese característico olor a perro que muchos perros tienen en exceso. Y luego, nos mejora mucho el brillo y la calidad del pelo. Mucho, es decir, la sanidad del pelo, cuando es tratado con bicarbonato de sodio, mejora mucho. Siguiente uso, y este es interesantísimo. ¿Cómo podéis bañar a vuestro perro en seco, es decir, sin agua, con bicarbonato? Pues es todavía más sencillo, mucho más sencillo. Se trata de que llevéis al perro a la bañera y directamente toda la cantidad de bicarbonato que le podáis echar y que lo espolvoreéis con un cepillo, frotando con el cepillo, que el bicarbonato llegue hasta la superficie de la piel. Perfecto. Lo dejáis actuar durante 15-20 minutos. El perro va a estar más tranquilo, porque normalmente cuando se bañan y demás suelen ponerse nerviosos. Lo dejas actuar y luego vuelves a cepillar. No hace falta mojarlo en absoluto, lo cepillas, lo cepillas, lo cepillas, y que todo el bicarbonato que has echado, todo ese polvo, caiga a la bañera. Luego ya limpias la bañera, porque si no te darás cuenta que el efecto antiparasitario que tiene cuando se aplica en seco es todavía casi superior. Es decir, si tiene cualquier pulguilla, si tiene cualquier ácaro, etc., luego notarás en el fondo de la bañera puntitos negros, posiblemente. Puedan ser pulgas muertas y demás. Funciona fantástico. Y esto es muy óptimo bañar así al perro. Hay muchos tipos de baños en seco, pero este es posiblemente el más económico y para mi modo de ver el más efectivo. Esto nos aporta, aparte de este beneficio antiparasitario, el efecto contra el mal olor del perro, porque nos lo va a eliminar, nos mejora también la calidad del pelaje, pero es que luego sabéis que los perros no se les puede bañar con mucha frecuencia. Dentro de poco os pondremos aquí, al momento no os aparecerá, pero os pondremos un vídeo sobre cada cuánto tienes que bañar a un perro, porque hay muchos intríngulos y hay que jugar con muchas variables. Sería largo explicaroslo ahora. Pero que sepáis que no se pueden bañar ni todos los días ni todas las semanas. Y este sistema de baño en seco sí que nos permite hacer eso. Es decir, el clásico perro que a lo mejor lo has bañado y al cabo de 3-4 días se ha vuelto a ensuciar, pues primero lo cepillas, le quitas la suciedad y luego le aplicas al bicarbonato. Y ya cepillando con bicarbonato, limpias. Es curioso, pero se consigue este efecto de limpiado muy bueno. Otros usos que va a tener el bicarbonato, como os he comentado antes, primero, te sirve para, de la misma manera que hemos preparado en la primera parte del vídeo, el agua para bañarlo, echándole 3 cucharadas de bicarbonato, ese mismo agua, no la misma agua que es bañado, pero el mismo sistema. Es decir, calientas un litro de agua, le echas 3 cucharadas y en esa agua caliente metes los juguetes, el hueso, la pelota, todo esto, y lo bañas. Incluso se puede hacer también en seco. Dejas actuar el tiempo que te venga bien y luego lo sacas. Esto tiene la ventaja con respecto a otros métodos que mucha gente que los pone baño con lejía, que no es bueno que el perro desinfectar del todo los productos que tiene el perro, los juguetes con lejía, porque la lejía le recuerda al perro el olor a orín, es muy similar. Hay personas que, por ejemplo, limpian mucho el suelo con lejía y no se dan cuenta de que a poco tiempo el perro vuelve a orinar ahí. Esto lo explicaba, por ejemplo, en un vídeo que os pongo aquí. ¿Y cómo tenéis que limpiar el suelo de vuestra casa para que no huela a pipí de perro? Pues si no queremos que la casa huela a pipí de perro, no lo limpies con lejía. Utiliza, por ejemplo, el bicarbonato, que es mucho más práctico y no va a tener ese efecto secundario. Otro beneficio muy bueno. Te sirve para limpiar en seco el colchón del perro. Si el perro huele mucho y demás, y tú notas que el colchón, la colchoneta donde habitualmente duerme, huele mucho, es tan sencillo como espolvorear bicarbonato sobre ella o, bien, meterlo en la lavadora con tres cucharadas de bicarbonato y un vasito de vinagre de manzana o de vinagre blanco. La asociación vinagre-bicarbonato en una lavadora quita cualquier olor a perro de un colchón. De verdad. Otro uso que tiene es que, por ejemplo, si tu perro ha hecho sus necesidades por accidente en casa, sobre todo viene muy bien para las cacas y demás, pues, aunque tú recojas la caca o recojas el pipí, en esa zona van a quedar restos de olor. Y es importante quitar ese resto de olor. ¿Por qué? Porque si no va a reproducir el hecho de volver a hacer pipí o hacer caca en ese sitio. Y una de las maneras es que después de que lo limpies solamente con agua, no utilices lejilla, como te he explicado antes, tú limpias con agua, recoges y luego simplemente espolvorea bicarbonato. No hace falta nada más. En casos graves, como os explico, en ese vídeo explico muchos más métodos. Sobre todo el más efectivo, aunque cuesta un poco más de dinero, son los jabones enzimáticos, que no llevan lejilla ni llevan amoníaco. Llevan una serie de enzimas que eliminan completamente el olor a pipí de perro. Pero para una cosa puntual, no te vas a comprar un jabón de esos, el bicarbonato te puede dar ese papel también. Luego te sirve también, por la misma acción, para eliminar el olor a perro de lo, por ejemplo, de los muebles. El típico perro que de forma continua se sube al sofá y que al final el sofá huele. Del coche, que va el perro atrás en el asiento y al final el coche huele a perro. Pues tan sencillo como espolvorear. Luego pasas el aspiradorcillo y pim pam lo recoges. Lo repites, lo puedes repetir dos o tres veces y al final se elimina. Y por último, una cosa que os quedaréis de verdad, yo creo que sorprendidos. Es muy frecuente que a los perros en el hocico les piquen abejas. Es de lo más habitual, muy frecuente. El perro tiene la costumbre de meter el hocico en cualquier lado y te salta una abeja y te pique. En esa situación, lo primero que tienes que hacer siempre es si puedes extraer el aguijón. Pero después haces, coges un cuenco, le echas tres o cuatro cucharadas de bicarbonato y un poquito de agua. Que se forme una masa. Y esa masa la vas poniendo y haces como un empaste sobre la zona de la picadura. Notaréis que en poco tiempo el picor disminuye y la inflamación también, porque tiene efecto secante y de absorber el veneno que la abeja en ese punto ha depositado. Es lo que pasa con las abejas. Esto lo repetís varias veces, porque lo tendréis, se le caerá y se lo quitará de demás, pero lo puedes repetir o aplicar tantas veces como quieras. Y nada más, esto es lo que os tenía que contar sobre las maravillas del bicarbonato. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.